comer y beber y platicar sacamos el cachetito al pimiento esto es esto es una joya cuando hablamos de sofrito es esto pues amigos cómo estamos un programa más juntos ya los extrañaba qué gusto tenerlos aquí mi querido chuchi cómo andas bien todos pues el día de hoy nos reunimos para hacer lo que mejor hacemos todos los días comer y beber y platicar esto tiene que decir y nos faltó habla la plática siempre viene siempre viene por añadidura sí eso siempre pero bueno el día de hoy les quiero hacer un plato un plato muy 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 tradicional que tiene muchas variantes que tiene mucha historia que tiene que tiene ese halo de romanticismo en la receta que es el pideuá vamos a intentar hacer a pegarnos un poco al origen añadiendo un par de ingredientes nada más que a mí me gustan mucho en el pideuá que son un par de embutidos muy particulares una chistorra y una salchicha catalana muy bien entonces pues vamos a empezar ana yo te veo muy cerca del fuego muy cerca la tabla yo creo que vamos a poner manos a la obra que es lo que vamos a hacer primero vamos a hacer un sofrito que el sofrito es esta preparación a base de verduras sobre todo cebolla pimiento ajo muy 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 bien trabajado para evitar que la verdura tenga ese ese crunchy que tenga esta textura y ese sabor crudo si no queremos algo muy muy trabajado y ese sofrito lo vamos a hacer con pimientos con cebolla con un poquito de ajo y jitomate eso por un lado por otro lado tenemos camarones tenemos almeja y tenemos mejillón entonces vamos a hacer el sofrito lo vamos a trabajar muy bien vamos a añadir los mariscos posteriormente y mientras hacemos todo esto vamos a dorar el pideu entonces en el pideu hay que ser muy cuidadosos con eso simplemente que no se nos queme una parte y quede blanca otra parte no le voy a poner un poquito de aceite verdura o camarones verdura perfecto ok voy a poner el ejemplo de este lado sí bueno me da igual ok no ya dijiste bueno sacamos el cachetito del pimiento quitamos esta parte y entonces vamos a cortar finito finito porque queremos un sofrito que no se sienta no a mí no me gusta particularmente los fideuas o las paellas que tienen trozos muy 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 grandes de pimiento de verdura porque entonces en el momento en el que metes esa cucharada ya te sabe a verduras y ya no te sabe al conjunto completo y ahí me gustan los sofritos melocitos bien trabajados aquí está el fideu ya tiene un color parejito no está pasado de tostado pero tampoco está crudo ya es un es un color bastante estándar que queremos mirada ya para acabar vamos a agarrar un par de jitomates y vamos a partir por la mitad y los vamos a rayar vamos a hacer jitomate rayado que bien tengo un crush con el rodeador con el rodeador con el rodeador con el rodeador así se lo voy a rayar si jamás se rayaron jitomate pero siempre llevo las manos a quedar con la piel y es una desecho venga mi chuchi tú chuchi venga yo estoy palo en mano es la mejor manera de hacer el pan con tomate hoy aprendí esto me rayó me rayó con rayas y ahorita chuchi que es el encargado del movimiento de nervio ahí tenerte agachada ahí está entonces vamos a dejar esto acá y en cuanto empiezo a caramelizar chuchi vamos a poner el jitomate pretendes que yo vuelva a hacer lo mismo exactamente a ver venga venga no creo que no creo que está bien ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está venga justo lo que ahorita hacía ana era romper un poco la cabeza del camarón este caramelizado este color que ya empieza a agarrar la cabeza del camarón es una delicia esto es esto es una delicia esta parte que se empieza a pegar y aquí justamente donde se empieza a pegar vamos a poner la cáscara del jitomate ya lo voy a apagar voy a dejar aquí que la acidez del jitomate vaya limpiando me encanta de este lado tengo un fumé de pescado un fondo de pescado que es muy sencillo hacer un fondo de pescado huesos de pescado verdura todo en agua fría prendemos dejamos que hierva a mí no me gustan de este tamaño está bien a mí no me gustan los fondos de pescado que estén como muy 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 trabajados pero para una paella un fideuá si tiene que tener mucha concentración de sabor entonces este fondo de pescado es un fondo de pescado que empezamos así como un caldo está un poco trabajado de más y con esta cáscara de camarón bueno vamos a tener ya un sabor y vamos a tener un color mucho mucho más rico no más con qué voy a empezar voy a empezar primero con los embutidos porque el embutido ya tiene grasa por sí solo lo que yo no quiero es añadirle grasa de más y grasa de más y grasa de más sino aprovechar la misma grasa natural de los ingredientes que tenemos así es entonces esa caramelización también del embutido y la grasa que ya tiene por sí sola nos va a ayudar para que con esa misma grasa vayamos haciendo el sofrito y todo lo demás va a poner solo un chorrito pero de nada pero de algo eso debe decir pues de aceite porque si es de nada más bien vamos a esperar que agarre temperatura pues ya tiene la temperatura vamos a poner la chistorrita y la salchichita catalana es que es una buena base eso ya estás empezando con un buen pilar como bien dices no solamente las grasas las especias todo el aroma que te puede dar un embutido ahora si ustedes ven con muy poquita grasa que yo le puse ya se ve más grasa en la paella entonces vamos a aprovechar esa grasa y aquí vamos a ir haciendo el sofrito junto con el embutido vamos con el sofrito ahí vamos el chuchi no te preocupes eso se ve el sofrito que ana picó también perfecto viste que bonito hice un poquito a un lado la parte de la verdura si ustedes se dan cuenta ya empezó a agarrar otro color el volumen empieza a reducir toda la humedad de la verdura se empieza a evaporar hice un hueco en medio y aquí voy a poner el ajo voy a poner un poquito de ajo el ajo está muy 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 finamente picado un chorrito de aceite en el ajo para que dore en el momento en el que el ajo agarre el color que yo quiero ahora sí voy a poner el jitomate para que el jitomate nuevamente con la acidez vaya desglasando y entonces ya tengamos un sofrito en textura cuando hablamos de sofrito es esta textura aquí todavía huele a crudo el jitomate vamos a darle un poquito de timo para que el jitomate guise en el momento en el que el jitomate ya esté digamos bien mezclado con los pimientos con el embutido ahora sí vamos a poner el fideo el caldo y esto ya va a ir mucho más rápido ana ya mezcló tenemos el fideo tenemos el sofrito si ustedes se dan cuenta al principio parecía cuando empecé mucha verdura y el embutido pero una vez que tiene el fideo estamos hablando que ni es un exceso de pasta porque todavía se alcanza a ver el embutido y el sofrito pero tampoco estamos haciendo una cantidad inmensa verdura por fideo realmente está ahí está equilibrado y ahora sí voy a poner el caldo caliente verdad sí 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 el caldo lo tengo por acá caliente ya empezó a aflojar la pasta esto huele la pasta se empieza a notar cuando ya está cocinándose qué es lo que vamos a hacer voy a poner el camarón en la almeja y el mejillón qué es lo que va a pasar hace rato lo platicamos muchas veces el fideuá se acaba al horno a mí me gusta que tenga ese crunchy en la parte de arriba incluso los fideitos separan pero a ti te gusta que esté jugoso no 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 pero entonces yo pueda todo se puede que es lo que vamos a hacer si ustedes ven está un poquito jugoso todavía no es un fideo seco para que se ve un fideo jugosito pero ya tengo el horno listo y le voy a dar un toquecito un toquecito al horno a la que es la reina de las mayonesas se nota luego luego perfecto pues voy a poner aquí el fideuá que ya salió del horno vean esta delicia quiero ya esos son momentos como se ve el fideo paradito mira 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 qué belleza todos los fideos parados qué rico si no les gusta estoy salivando desde ahorita les paso tenedores si no les gusta oye se lo comen con respeto se lo comen qué lujo israel gracias sí espero que les guste a ver para por aquí uno a ver mi cacho por ahí muchachos eh por ustedes compañeros qué belleza eh lo bueno qué joya sí un poquitín ahí no mucho y espero que lo disfruten la calidad de los productos es lo que define todo y además está en su punto camarón está en su punto el fideo está en su punto el punto de sal se siente ese fondo tan fino con las con el camarón caramelizado delicioso la sal en su punto pues háganlo eh nada más podemos decir eso no ni hablamos pues mientras ustedes siguen degustando y probando no me queda más que dar las gracias de que hayamos estado juntos un programa más saben que nos encanta compartir la mesa y el fuego siempre unen pues bueno esta es la familia gastro la puerta no se pueden perder el programa ya lo sabemos por el gato media grupo ah 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 ah